Hola a todos aquí YoganamonX, trayéndoles este nuevo video de mi sección Digimon Extradata, y como podrán darse cuenta por el título del video es sobre uno de los personajes más recordados de todo Digimon, me refiero al maligno de Bimon y su línea evolutiva, la cual fue creada por mi parte, ya que como sabemos no existe una línea evolutiva exacta para cada Digimon, y antes de comenzar con el video lamento la tardanza en subir videos, es que estuve saliendo mucho con mi familia y lastimosamente no tenía tiempo para subir videos, pero ahora si sin nada más que decir comencemos con este video. De mi de Bimon, o Picolomon. El Digimon inspirado en los pequeños diablillos, este Digimon realizó su aparición en pantalla en Digimon Adventure, y a pesar de no poseer un poder considerable, si que era dueño de una gran astucia, ya que logramos apreciar como este era capaz de manipular a Teca en uno de los capítulos de dicha temporada, siendo además el secuad de mayor confianza de Miotismon, siendo derrotado por Venom Miotismon cuando este necesitaba alimento, al igual de lo que pasa con las evoluciones de este y Patamon, ambos son completamente opuestos. Debimon. El Digimon cuyo nombre y diseño están basados en los ángeles caídos, literalmente Debit proviene de la palabra Diablo, es un Digimon extremadamente poderoso, que posee la marca del mal marcada en su pecho, a pesar de ser un Digimon con gran poder, lo que más destaca de Debimon es su aguda inteligencia, y control sobre diversos Digimon malvados, Debimon es capaz de reunir energía a la energía maligna que se encuentra a su alrededor para aumentar su poder, siendo esta habilidad usada por el mismo durante Digimon Adventure, con la cual sobrepaso el poder de los Digimon elegidos, hasta la aparición del tan amado Agemon quien puso fin a su vida. Neo Debimon. El Digimon artificial, y la versión mejorada de Debimon, este Digimon fue mejorado por alguien, el cual se desconoce su identidad, pero si sus motivos, ya que este Digimon es mucho más fuerte que su etapa anterior, y no posee voluntad propia, se sabe que la máscara que este porta suprime sus poderes y además sirve para poder controlar la voluntad de este Digimon, cabe mencionar que su diseño es uno de los más geniales, y es de mis favoritos, otra evolución de Debimon es Miotismon, el cual es un Digimon con apariencia de vampiro caracterizado al igual que su etapa anterior por su gran inteligencia y poder, siendo capaz de derrotar a diversos Digimon inclusive en su misma etapa evolutiva, apareciendo en Digimon Adventure, siendo derrotado al igual que Debimon, por un Digimon tipo Ángel, aunque en esta ocasión fue por Angewomon. En la etapa Mega hay muchas posibles evoluciones, ya que incluso puede Digi evolucionar a algunos miembros de los Demon Lords, o también a las etapas mostradas en los animes de Digimon Adventure, 0, 2, y Cross Wars, la verdad no me decidía sobre cual hablar, ya que he hablado de la mayoría en vídeos anteriores, que si desean ver estaré dejando los links en la descripción, así que el Digimon de quien hablaré será sobre. Venommiotismon. El Digimon vampiro conocido como el Rey Inmortal, debido a que su cuerpo físico posee gran regeneración e incluso puede sobrevivir sin cabeza, todo esto a menos que su verdadero ser sea destruido, cabe mencionar que como su verdadera identidad es resguarda por este cuerpo, el cual solo posee instintos primarios, y a diferencia de sus etapas anteriores este no posee la inteligencia que les caracterizaba, en esta forma Venommiotismon posee un poder increíble, siendo capaz de soportar una batalla contra dos Digimon en el mismo nivel que él, como lo son Wargreymon y Metalgarurumon, Venommiotismon es un ser que solo vive, para poder destruir todo lo que posea vida. Bueno aquí termina este vídeo que espero les haya gustado, y si les gustó regálenme un like y comenten en la parte de abajo, y ahora llegó el momento de los saludos, le mando un saludo a María Coliboro, a Slummax, y a Jorge Dark, quienes me pidieron saludos en mis vídeos anteriores, y ahora si, sin nada más que decirles mando un saludo digital y me despido, soy Galanmonx y hasta la próxima. ¡Gracias!